Una persecución se llevó a cabo en la Junta Auxiliar de San Francisco, Ocotlán. Esto en Coronango, un sujeto roba un tractocamión en Amozó que escapa por la autopista México-Puebla. Sin embargo, elementos de la policía estatal lo siguen, lo están persiguiendo y le dan alcance en el outlet. Al lugar llegan también elementos de la Guardia Nacional y policía de Coautlancingo. El tipo se vio arrinconado y terminó siendo detenido.